¡Sí señor! ¡Vamos a la madre de San Pizzo! ¡En esta tarde de fiesta es muy increíble aquí en la UAMP, el municipio de Baita en Distinguimundo, México! ¡La UAMP, el municipio de Baita en Distinguimundo, México! ¡Sí señor! ¡Venga, para siguiente nota! ¡Mis secretario! ¡La UAMP, la UAMP, la UAMP, la UAMP! ¡Gracias! ¡Gracias!